Las plantitas que yo tenía, fui sacando esquejes, fui sacando hijitos, los empecé a poner individualmente y pues empezaron a dar y ya más adelante empecé a hacer las macetitas, a pintarlas. Poco a poco hemos ido mejorando la elaboración de las macetitas. Lo que comenzó como un gusto y una actividad para decorar los diferentes espacios de la casa de Ana Karen Sánchez Albertos pronto se convirtió en el negocio familiar de venta de suculentas en donde participan su esposo, papás, hermano y una amiga de la familia. Al principio empezamos a regalarlas porque pues no sabíamos qué hacer con las plantitas, eran muchas, mucha gente, ¡ay qué bonitas! La cuestión de venderlas surgió ya cuando empezamos a hacer las macetas, porque pues ya empezábamos a invertir en tierra, en piedritas. Hace poco más de un año comenzaron distribuyendo las pequeñas macetitas en distintos puntos de Colima y Villa de Álvarez, en su vehículo particular y en las oficinas. Sin embargo, hace apenas dos meses decidieron establecerse sobre la calle José S. Benítez 637 de la colonia Rancho Blanco de la ciudad de Villa de Álvarez. Afuera de las escuelas, afuera del kinder, salían los niños y pues con la fecha de dar un detallito, el 14 de febrero, pues empezamos a promocionarlas así, igual las macetas pues con corazones o a lo mejor también ya personalizadas. Sánchez Albertos dice sentirse muy contenta y satisfecha por lo que han logrado como núcleo familiar, pues esto les permite estar unidos, generar la economía y realizar una actividad que les gusta mucho. Karina Solano, Meganoticias.